Espero que casi... Necesita poca presentación Santiago, pero antes quería deciros que hemos estado a punto de poderos anunciar que la próxima semana lo hacíamos en el inserso donde podríamos estar 42 personas. Pero al minuto de decirnos que sí, nos volvieron a llamar que no, con lo cual seguimos esperando otra semana. Y ya presento y digo tres cosas nada más de Santiago que ya es, me parece, la cuarta conferencia que nos da en la UBER. Es licenciado en geología, como ya ha quedado demostrado hace un poco. Ha sido profesor de instituto durante muchos años, solo desde 1968 hasta el 2005. Ha ido por diferentes institutos y siempre le ha gustado estar un poco pendiente, no solamente de la didáctica y de su asignatura, sino también de los contenidos y de la ciencia de su asignatura. Empezó a darnos las conferencias en el 2008 y la primera que nos dio, si recordáis algunos, nos habló del origen de la mente humana. Y allí enumeró o enunció algo relativo al lenguaje. Y creo que fue Rosa Valdivia la que le dijo, eso tendrías que profundizar un poco más, tendrías que contarnos algo más que es muy interesante. Luego nos ha hablado de otras cosas, pero como vemos, Santiago es perseverante, se acuerda de las cosas que le piden y hoy está aquí para contarnos algo sobre el origen del lenguaje, matizado como él bien ha dicho, pero en cualquier caso seguro que aprenderemos de todo lo que él ha ido leyendo y estudiando. Gracias, Santiago. Y cuando tú quieras, puedes empezar tu charla. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar presentando un PowerPoint. Bueno, antes tengo que decir que es verdad que tenía pendiente el asunto de tratar más profundamente el origen del lenguaje. Es un tema que últimamente ha mejorado mucho. Ha habido varias publicaciones interesantes. En concreto, en estos tres o cuatro últimos años han aparecido cuatro libros interesantes, muy interesantes, que tratan del origen del lenguaje. Entonces, la verdad es que me he dedicado a trabajar con ellos, a leerlos y a profundizar en Internet, etcétera. Entonces, voy a empezar a presentarlo ya. Para ello, voy a presentar el PowerPoint. Espero que lo veáis. ¿Lo veis? Sí. Muy bien. Bueno, pues el título sería En busca del origen del lenguaje. La paleontología hace tiempo que ha encontrado pruebas de la evolución gradual de la anatomía de los homínidos y concretamente de los homo sapiens. Pero el lenguaje y su gestor del cerebro no fosilizan. Por ello, averiguar su origen se ha convertido en la última frontera. Las investigaciones de biólogos, paleontólogos y lingüistas sobre su génesis siguen alimentando el debate ya antiguo, que se remonta a la Grecia clásica. Y como en la poesía de Cabafís, el camino es largo y tal vez no lleguemos nunca a Ítaca. Pero espero que los argumentos que voy a presentar sean enriquecedores. Así podremos reanudar el camino de Ítaca cuando conozcamos nuevos datos y propuestas que refuten o confirmen la hipótesis que voy a proponer esta tarde. Para realizar este viaje voy a presentar brevemente los dos modelos que intentan explicar el problema. El gradualista de Darwin, modificado por investigaciones más recientes, y el saltacionista de Chomsky. En la búsqueda de este origen, los investigadores gradualistas comparan nuestra anatomía con la de los homínidos fósiles para averiguar si tenían las estructuras biológicas, el hardware, que podríamos comparar, el hardware de los ordenadores, las estructuras necesarias para desarrollar el lenguaje, que sería el software. La genética es también un banco de pruebas para ambos modelos. Vamos a ver qué nos dice la genética. Además, la industrialítica, las pinturas rupestres y otras huellas culturales pueden aportarnos ideas sobre la capacidad simbólica de los homínidos. Pero analizar las capacidades de otros animales también nos recuerda que no somos los únicos con capacidad de comunicación, pero tienen lenguaje los animales. En contraste con los gradualistas, Chomsky sostiene que no hay lenguaje comparado al humano y no quedan otros homínidos vivos para contrastar. Por ello, la investigación que importa es sobre las estructuras lingüísticas, es decir, palabras y oraciones. Esto sería un resumen muy breve y a continuación voy a comentar alguna cosa más de ambos, de Darwin y de Chomsky. Aquí tenemos un resumen de la teoría de la evolución, en que aquí dice como la explicación de Darwin sobre la diversidad y evolución de las especies, que puede resumir en, por una parte, los cruzamientos dentro de una especie que determinan la aparición de variaciones que se transmiten a la descendencia. Además, sobre esto ocurre la selección por causas naturales, por la lucha por la vida y la selección sexual. Esto hay que tener en cuenta que lo trató bastante Darwin, como luego veremos. El resultado es la supervivencia de los que mejor pueden adaptarse y la evolución de las especies, la especiación, es decir, la aparición de especies diferentes. Pero posteriormente, a Darwin, la teoría de la evolución creció, se dañó adiós la herencia mendeliana que Darwin no conocía, los datos paleontológicos sobre la evolución humana, etcétera, etcétera, El ADN y los genes que se han ido conociendo posteriormente y, concretamente, las causas de las variaciones no serían simplemente recombinaciones, sino, bueno, serían recombinaciones de genes, mutaciones del ADN, transferencia horizontal de genes de unos organismos a otros, o la epigenética. Bien, esto ya habría, se podría matizar alguna cosa más, si alguien quiere alguna aclaración más sobre la epigenética, etcétera. Pero, posteriormente, en 1935, ya Goldrich propuso una idea nueva que retomaron Niles Eldritch y Stephen Jay Gould en el 72, en 1932. Y es la idea de que en la evolución de los seres vivos ha habido tiempos de estabilidad y tiempos de cambios graduales y tiempos en que se han producido saltos importantes por grandes mutaciones que han provocado la aparición de nuevas especies. Vamos a ver cómo esta idea de grandes mutaciones que provocan cambios se ha utilizado posteriormente, como vamos a comentar ahora. Bien, Darwin, en su libro El origen del hombre, que aquí tenemos una copia de esta edición de Madrid, decía, cómo las facultades espirituales proceden de la materia. Bueno, podemos recordar cómo amigos evolucionistas también, como Darwin, como Keitelow y como Wallace, pensaban que sí, que la evolución se producía, pero que era Dios el que ponía el lenguaje en los humanos. Es curioso este contraste entre ambos, en Wallace y Darwin, los dos promotores de la teoría de la evolución. Por lo que hace al origen del lenguaje articulado, no me cabe duda de que debe su origen a la imitación y a la modificación, auxiliada por señales y gestos de diversos sonidos naturales, de la voz de otros animales y de los gritos instintivos del hombre mismo. Bien, esto es algo que se ha retomado posteriormente y algo comentaremos. Algunos rasgos aparentemente desventajosos favorecidos por la evolución se deben a la selección sexual. Darwin ponía algunos ejemplos, uno de ellos puede ser el caso de la cola de los pavos reales, que desde luego no tiene una ventaja adaptativa en la lucha por la vida, es más bien un estorbo, pero sin embargo puede tener un atractivo sexual que explique que aunque puedan vivir menos, resulta que pueden dejar más descendencia y al final esos genes se transmiten. Bien, algo parecido podemos pensar luego sobre el lenguaje. Vamos a ver cómo puede ser considerado como motivo de selección sexual. Con respecto a algunas facultades mentales, en su gran mayoría y aún casi en su totalidad, han sido adquiridos en beneficio de la comunidad, cuyos individuos sacaron ventajas indirectas que emanan de su exposición. Como veis, aquí queda reflojada la postura gradualista de Darwin. Chomsky, que nació en 1928 y era lingüista y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, propuso en 1957 su modelo de adquisición del lenguaje y decía que el lenguaje articulado es propio y exclusivamente de Homo sapiens y debido a una mutación. Él no justificó claro cómo sabía o por qué en qué se apoyaba la mutación, parecía algo evidente para él. Existe un dispositivo innato de origen genético, sostenía Chomsky, dispositivo de adquisición del lenguaje que permite aprender y usar el lenguaje de forma instintiva, gracias a la gramática universal, unos principios generales, universales, esenciales y casi iguales en cualquier idioma. Sorprende, por otra parte, que los niños con estímulos muy pobres adquieran en unos pocos años un lenguaje complejo. De verdad, esto sí que es un ejemplo admirable, pero él se apoya en esto y vamos a verlo. La finalidad del lenguaje es la expresión de pensamientos y sentimientos. Hay que decir que esto era una corriente de pensamiento de esta línea de pensadores de lingüistas. Es una alternativa a lo que luego veremos para otros en la finalidad del lenguaje, la comunicación, más que la expresión personal de sentimientos. Vamos a ver luego qué razón de las dos o qué finalidad puede ser más. No sé si se acuerdan hace años, cuando di la charla sobre el origen de la mente humana, presenté estas imágenes de la cueva de Chauvet. Se ha datado en 32.000 años, es decir, el doble que en las cuevas de Altamira, que fue descubierto en 1994. Como se ve aquí, sí que refleja un pensamiento simbólico. Pero además, con una pericia extraordinaria, fueron capaces de representar no solamente a los animales, sino animales en movimiento, como aquellos rinocerontes del fondo. La expresión de las caras diferentes de los leones, etc. Es decir, bueno, toda la cueva de Chauvet es algo impresionante. Yo les recomiendo una película que hizo Werner Herzog, que se llama La cueva de los sueños olvidados. Está en DVD, se puede comprar en internet, y la verdad es que es muy interesante. Bien, pues a la derecha tienen otra representación, otros dibujos de la cueva de Chauvet, en que, como ven, es el trasero de un león, pero ahí se representa la cabeza de un bisonte. El ojo sería el ombligo de una mujer. La cabeza del bisonte es el símbolo de la fertilidad femenina de muchas culturas. Se puede ver, bueno, sería muy largo meternos en esa historia, los cuernos del bisonte, etc. Pero, como ven, debajo está un vientre femenino, y la pata izquierda, la pata delantera del bisonte, es la pierna izquierda de la mujer. Es decir, es una representación simbólica que hicieron. Entonces, sorprendió tanto esto que encontraron, que fijaros lo que decía aquí un paleontólogo. Es como si hubieran encontrado una catedral barroca levantada en plena Edad Media, afirma el paleontólogo francés Maru Yarri, para definir el fenómeno de la cueva de Chauvet. El templo es prehistórico que revolucionó el arte rupestre. Tanto lo revolucionó, que hubo muchos entendidos que propusieron que la capacidad para hacer estas pinturas tenían que proceder de un homo sapiens que había recibido una mutación importante que le diferenciaba del resto de los homínidos anteriores. Es decir, un ejemplo de saltacionismo, una mutación. Porque una de las cuestiones que llamó la atención es que no había ninguna pintura anterior que pudiera indicar casos de evolución gradual desde una pintura muy sencilla, muy pobre, a una pintura tan elaborada como esta. Bien, hablaremos sobre ello. Era un reto, yo me acuerdo cuando lo presenté, entonces era un reto importante que seguir buscando, a ver si pudieran aparecer pinturas rupestres algo más antiguas. Desde luego, esta pintura era de homo sapiens. Vamos a ver luego otras cosas. Aquí tenemos un árbol filogenético, bastante sencillo, los árboles filogenéticos actuales son más complicados, pero básicamente aquí aparecen las especies de las que luego vamos a hablar y que más o menos son las que aparecen claramente y sus conexiones, algunas pueden ser algo modificadas posteriormente, pero básicamente vale esta filogenia. A partir de australopitecos afarenses, el representante típico sería Lucy, que ahí tienen unos dibujos a su izquierda, de ellos derivaron, parece, australopitecos africanos, una rama y por otra los etiópicos, y por la izquierda los parantropos, y por la derecha Homo habilis y Homo rudelfensis. Fíjense que en esa época de dos millones de años coexistieron cinco especies, cuatro o cinco de, pues eso la paro, alguno hábilis con el gaste, etcétera, de especies de homínidos, con una cierta capacidad, desde luego los de la derecha, a lo mejor de elaboración, en fin, ya veremos luego. Y a partir de Homo ergaster, la derivada sería hacia Homo erectus, que fue el que se extendió por Asia, y Homo idealvergensis, que una parte de ellos se quedaron en África, y parece que otra parte llegó hacia Europa y originó el Gondelgialensis. Y por otra parte, el Divergensis africano evolucionó y aparece ahí el Homo sapiens. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Bien. Entonces, vamos a empezar ya a comparar la anatomía humana con lo que sabemos de los homínidos. Abajo a la derecha tienen una gráfica que resume la evolución de los cráneos y, por lo tanto, de los cerebros que están dentro dibujados. Como ven, hay un cambio muy brusco hacia la mitad donde está señalada la flecha en rojo, de tal forma que ven que la incapacidad craneal ha ido aumentando enormemente en la parte donde está el cerebro en contrapartida con la parte correspondiente a la boca y a la cara. Es decir, cómo ha ido creciendo el cerebro y hay un cambio significativo, un cambio dependiente, como ven ahí, a partir de Homo habilis, a partir de Homo habilis, el crecimiento cerebral es importante. Luego veremos la importancia de Homo habilis para esto, por la aparición de la mente simbólica o no. Entonces, el tamaño craneal es importante. Pues sí, es importante porque se supone que cuanto más cerebro tengan, más neuronas disponibles para atender a las funciones vitales, a las funciones de relación con el medio y, además, un sobrante que les permita tareas como la industrialítica, hablar, etcétera, etcétera. Es decir, los cerebros pequeños con poca neurona no pueden hacer más que las funciones vitales y su función de relación. Bien, lo que ocurre es que también los cerebros grandes tienen algunas dificultades, por lo que las conexiones internas entre las neuronas pueden hacerse más lentas. Entonces, no siempre un cerebro grande, podemos pensar en las ballenas, tiene un cerebro muy grande, pero sus conexiones, desde luego, son más lentas, etcétera, etcétera, aunque tienen muchas neuronas. Por otra parte, podemos pensar son importantes, es importante las circunvoluciones cerebrales que ahí vemos dibujadas en el área del cerebro. Pues puede ser, vamos a ver, y nos podemos imaginar que el cerebro tiene la corteza cerebral formada por una capa como si fuera un globo hinchado en que en su estructura hay siete niveles de neuronas. Si ese globo está hinchado, pues puede haber muy pocas neuronas en esa capa, pero si está deshinchado y va teniendo repliegues y repliegues, como vemos en el dibujo aquí de la izquierda, ahí, en cuanto más repliegues haya, caben más neuronas. Bien, entonces, puede ser que esto sea importante, el tener muchas más neuronas o que haya más circunvoluciones cerebrales. Aquí podemos ver abajo, quizá no se ve del todo bien, pero bueno, los chimpancés tienen bastante menos circunvoluciones con nosotros, pero esta hidrofín ya tiene bastantes más. Incluso, caray, quien tiene más neuronas son las ballenas asesinas, no me acuerdo cómo se la llaman. Las orcas tienen muchísimas más neuronas que nosotros. O sea que a lo mejor es importante las neuronas, pero a lo mejor no lo es todo. A lo mejor tiene que ver algo con alguna otra cosa. Podemos avanzar un poquito más, pero ya poco más vamos a poder dejar claro. Por ahora, quedamos en eso, aunque sí es importante, pero vamos a ver más cosas. Aquí a la izquierda tienen las áreas cerebrales y a qué se dedican. Las áreas cerebrales dibujadas en lo oscuro son las áreas primarias, a la izquierda, área motora, aquí área sensorial, aquí a la derecha, en la oscura, área visual, área auditiva y del olfato, estas son las las que tienen todos los animales. ¿Qué ocurre? Que las que son de color intermedio gris, las áreas asociativas, o ya están menos desarrolladas en los animales, las áreas asociativas primarias, se encargan de asociar sensaciones y elaborar parte de las ideas, en fin, el funcionamiento que tenga el cerebro. Pero la parte más importante y más novedosa son las áreas terciarias que hacen ya funciones más complejas. En estas áreas terciarias tendríamos aquí, por ejemplo, aquí tenemos el área de broca, aquí tenemos el área de vernique, aquí tenemos áreas muy importantes en el lóbulo prefrontal, es donde tenemos la capacidad de planificación y las funciones que se pueden decir más importantes de la inteligencia. En esta parte de aquí, del lóbulo prefrontal. Entonces, es importante esta estructura de áreas asociativas es más importante que lo demás, es decir, el desarrollo de las áreas de asociación terciaria es lo que nos permite algunas capacidades mayores. Otra cuestión, ¿es importante la forma craneal y el flujo sanguíneo? Pues mire, aquí abajo tenemos, se ve un poco la Homo habilis, Homo gastrum, Homo erectus, y no solamente es el tamaño lo que vemos que va cambiando. Aquí en Homo ergaster ya tenemos más volumen cerebral, pero también ya tenemos el área parietal más desarrollado, este todavía más, el Homo erectus, Homo erectus, que es posterior, área parietal, y en Homo heidelbergensis, el área parietal tiene bastante más desarrollo todavía. también el lóbulo frontal de Hiderbergensis está más desarrollado que en Erectus. Y si comparamos los neandertales y Homo sapiens, vemos que un carácter distintivo importante entre el Homo sapiens es los lóbulos parietales, aquí están mucho más anchos que los neandertales. También el área temporal, aquí no se nota tanto, pero también está más desarrollada. También vaya también el cerebelo está más desarrollado en Homo sapiens que en neandertales y un poco más también los lóbulos frontales. Hay que decir que el desarrollo del cerebelo no es una cuestión secundaria. tenemos siete veces más neuronas en el cerebelo que en la corteza cerebral. Esto es algo que yo he conocido últimamente leyendo estas cosas y me ha llamado la atención. Es que el cerebelo tiene funciones muy importantes también en el lenguaje. Luego veremos. Bien. El flujo sanguíneo, caray, el cerebro es un gran gastador de energía. Del 20 al 25%, según las edades, de nuestro gasto energético total, lo hace el cerebro. Es decir, el cerebro consume muchísimo oxígeno y muchísima energía y para eso los agujeros que hay aquí marcados en estos cráneos con huellas internas, esto es foramina que es el pasaje de nervios y vasos sanguíneos, nos da una idea ese grosor de la capacidad de flujo sanguíneo hacia el cerebro. y como vemos ha ido aumentando a lo largo de la evolución humana. El máximo flujo como veis está en el caso del homo sapiens. Es importante el flujo sanguíneo. Bien. En total, hasta ahora hemos ido viendo algunas cosas que son importantes para el funcionamiento. Hay otra cuestión significativa y es la lateralización. Lateralizar supone especializar los hemisferios cerebrales para no repetir funciones y para aumentar otros controles. Aquí vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo del cerebro cómo hay conexiones entre unos lados entre la parte anterior y la parte posterior del cerebro. Concretamente entre el área de Broca aquí y el área de Bernique. Los fascículos que están marcados aquí en marrón, el fascículo arcuato es un fascículo con nervios de ida y vuelta, es decir, que recibe información el área de Broca de Bernique y al revés. Es muy importante este funcionamiento y que este recorrido sea corto. Entonces, si están estas conexiones en el mismo lado del cerebro, la actividad para el lenguaje es más rápida. Aquí también tenemos cómo intervienen estos, esta conexión entre el lóbulo frontal y estas partes del lóbulo cipital, también entre el área cipital y el lóbulo temporal, es decir, que el que el lado izquierdo del cerebro esté lateralizado es algo fundamental para que haya ahorrar tiempo de transmisión porque disminuye la distancia y además para qué repetir funciones. Entonces, ¿qué ocurre? El lado derecho del cerebro tiene otras funciones complementarias, es decir, si tenemos una lesión en esa zona del lado derecho del cerebro, no podemos entender las ironías ni los chistes, no sabemos cuándo se nos está preguntando o se nos hace una afirmación porque no distinguimos las interrogaciones de las afirmativas, no comprendemos el sentido global de una exposición que nos hagan, es decir, es una labor complementaria pero fundamental para el lenguaje. Bien, pues esta lateralización se ha podido encontrar también en los homínidos de la suma de los huesos hace 500.000, 400.000 años que ya en sus dientes dejaron marcas de cuando se conoce que cortaban carne y con los útiles líquicos se hacían rayas en los dientes y han dejado marcas en los dientes y a partir de los homínidos de la suma de los huesos de a partir de esa época aparecen los demás homínidos conteriores también o sea que era algo como una costumbre. En la izquierda tenemos otro aspecto importante no solo importa la cantidad de neuronas que se tengan sino las conexiones entre ellas porque las conexiones son las que hacen funcionar el cerebro o sea que no pueden tener muchas neuronas lo que importa es que estén bien conectadas y esto sí que es una característica que puede ser importante como digo por la estructura cerebral interna que tenga nuestro cerebro y estas conexiones crecen con los estímulos desde antes del nacimiento muchas de ellas se destruyen por falta de uso esto ocurre en la infancia que se crean por montones de estímulos conexiones que luego no se utilizan y entonces desaparecen hay que decir que además las neuronas que no se activan también desaparecen o sea que conectar las neuronas es importante y además conectarlas a una edad temprana sobre todo para el aprendizaje de los idiomas otra cuestión las conexiones intracorticales son tres o cuatro veces más abundantes que las corticofugales es decir que salen o entran del cerebro es que como dice ahí el cerebro trabaja con más información propia que la venida del exterior es que el cerebro funciona por sí mismo en muchas cosas no necesitamos oír ni ver nada nuestra cabeza sigue pensando bien ¿qué ocurre? que últimamente se han hecho experiencias como esta que veis aquí del mapa de las palabras abajo sometiendo a unos estudiantes a unas pruebas de noticias que escuchaban por la radio y conectados a unos aparatos que miden la actividad cerebral resulta que al oír determinadas palabras se activaba en una zona del cerebro y cuando se oían otras palabras se oían se activaban en otras zonas del cerebro haciendo este estudio creo que era un grupo de bastante numerosos de estudiantes no me acuerdo ahora de cuántos elaboraron un mapa de las palabras y este mapa de las palabras como ven está extendido por todo el cerebro es decir el órgano lo que decía Chomsky del dispositivo de adquisición del lenguaje pues resulta que no existe lo que es el órgano del cerebro del lenguaje es todo el cerebro todo el cerebro es lo que actúa como para el lenguaje es más sabemos que en caso de niños que han tenido algún accidente o ha habido que extirparles una parte del cerebro pueden aprender idiomas utilizando otras partes del cerebro es decir hay una gran plasticidad y la dedicación del cerebro a unas áreas a unas funciones o a otras puede cambiar o sea no hay una parte del cerebro especializada en el lenguaje bien otros requisitos biológicos vamos a ver bueno cómo se puede localizar el área de broca en los fósiles de homínidos pues aquí a la derecha tienen arriba cómo se ha reconstruido el cerebro que sería de un homo ergaster se hace por métodos de imágenes virtuales que rellenan lo que sería el cráneo de un homínido de este tipo y a partir de ahí como ven aquí a la izquierda está puesto el homo sapiens cráneo y endocráneo de cada espécimen son reconstruidos virtualmente en tres dimensiones y se sitúan puntos de referencia para medir distancias relativas esto es lo que aquí se indica y aquí hay unas marcas que pueden evaluar la importancia y por las huellas que dejan en el cráneo se puede evaluar la existencia del área de broca bueno pues se ha encontrado en los primates incluso en los monos pequeños muy alejados de nosotros en la filogenia y el área de Bernique también se ha encontrado en homo hábiles y homo ergaster es decir que ya ellos tenían una posible posible capacidad de lenguaje de protolenguaje ya veremos algo de eso también hay que decir bueno aquí a la izquierda ven estas marcas el giro angular y el giro supramarginal que tienen funciones importantes para la compresión semántica de las palabras ayudan colaboran con el área de Bernique bien pues el área de broca cumple también otras funciones el control de la motricidad fina de las manos y de la boca es decir de los músculos con los que masticamos de la faringe es decir intervienen también en la talla de piedras y en el lenguaje gestual se han comprobado también en los monos bien pero aparte del cerebro hay otros requisitos biológicos para el aparato funador es decir debían tener algo parecido a lo nuestro el hueso hioides pero claro resulta que nuestra garganta está formada por tejidos blandos y no fusilizan el hioides es el único hueso que tenemos ahí en la garganta y como ven a la izquierda se une por músculos a la lengua al cartílago tiroides al conductor de la faringe a la mantíbula al esternón es decir son estos músculos que aparecen aquí bien pues este este hueso hioides lo tenemos aquí comparados en gorila chimpancé y sapiens como ven el del chimpancé es más parecido al del homo sapiens aquí está en pequeñito el hioides del 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 homo sapiens bueno pues aquí tenemos hioides de homo sapiens de neandertal y de chimpancé como ven el neandertal se parece mucho al nuestro en esta zona de aquí bueno claro esta especie de cuernos que le salen aquí no aparecen este hioides encontrados en la cima de los huesos que hace unos 450.000 años pero este hueso hioides se parece mucho se parece mucho al nuestro es decir es casi igual podríamos pensar entonces podrían hablar como nosotros bueno puede ser aquí tenemos también en perfiles de humano y de neandertal aquí tienen indicado como parecen el neandertal en la posición de la laringe es superior a los humanos y un poquito superior y se han discutido bastante de si podrían tener capacidad para hablar parece que sí aunque a lo mejor algunas dificultades por ejemplo ellos tienen la boca más larga que la nuestra como ven aquí parece que su lenguaje podría ser como el de un niño con voces más agudas pero los especialistas piensan que tendría suficiente para poder tener lenguaje bien pero ¿qué pasa? que el aparato receptor de sonido es decir hablar no tiene sentido si no hay quien escuche y entienda aunque algún homínido pudiera haber empezado a hablar si no hubiera que lo entienda esa capacidad de hablar desaparecería en poco tiempo porque no tendría sentido ninguna por lo tanto vamos a investigar qué se puede saber del oído bien pues como ven aquí un dibujo del oído humano con el conducto externo con la oreja el oído medio con la cadena de huesos y el oído interno con la cóclea y los canales semicirculares aquí un detalle de ellos aquí tenemos el estribo el yunque el martillo hay que decir que estos huesos tienen una una un diseño especial adaptado a la capacidad audible de los humanos o sea que ha ido evolucionando y por eso podemos oír como oír aquí tenemos un estribo encontrado también en la cima de los huesos de cuatrocientos y pico mil años como ven es el tamaño más pequeño que una mosca es decir es curioso que se haya podido conservar dos huesos tan pequeños como el estribo y el oído bien pues que ocurre que oye sería muy importante si no solamente pudiéramos reconstruir que tenían esos órganos es decir el oído y el y unos cadenas como el nuestro sino si podían oír como nosotros entonces en la universidad de Alcalá de Henares Mercedes Conde ha presentado en 2020 una tesis dirigida por Ignacio Martínez y Rolf Kwan ellos tenían una hipótesis previa el ancho de banda audible debe estar relacionado con la complejidad social es decir la más complejidad social más un ancho de banda audible más amplio entonces se han reproducido virtualmente en tres dimensiones los modelos obtenidos de los animales de homínidos y humanos virtualmente como digo se ha comparado se han comparado a geometrías de chimpancés vivos con los obtenidos en experimentos con la imagen virtual y se ha validado el resultado virtual esto ha sido con la colaboración de un ingeniero de telecomunicación que trabaja en la universidad de Alcalá de Henares y que ha logrado reproducir un modelo virtual que como digo obtiene resultados iguales a los que dan los chimpancés vivos o incluso con los gorilas es decir que se ha validado el resultado virtual se han realizado las otras audiometrías de los homínidos primitivos obteniéndose las gráficas que tenemos a derecha y izquierda porque les decían algunos investigadores oiga eso ese oído que pudieran tener podría ser una preadaptación pero que no tuvieran función porque no hubiera quien hablara y entonces pensaron los investigadores que lo que convenía es en probar a ver qué capacidad auditiva tendrían los homínidos o si los homínidos primitivos bien pues aquí tenemos a la izquierda cómo se han realizado estudios como digo de audición con 22 individuos de gorilas 11 chimpancés 10 zumos sapiens polipitecos africanos y para antropos robustos son los homínidos primitivos que se han utilizado datos bibliográficos proporcionados por Rob Quam un investigador estadounidense de la cima de los huesos han utilizado nueve cráneos y de hombre de neandertal uno bien pues como se ve aquí a la derecha las audiometrías de neandertales y sapiens son prácticamente iguales las de homínidos de la cima de los huesos se parece hay bastante coincidencia como ya ocurría con el leoides pero quizá hay alguna diferencia es decir una gradualidad y aquí a la izquierda tenemos lo que decíamos comparando los homínidos primitivos para antropos robustos y otros de los africanos son las líneas rojas como vemos aquí la anda el ancho de banda audible para humanos está entre los 1000 megaherzios y los 4500 de buena audición por debajo de eso es muy difícil sin embargo la línea que indica la capacidad audible aquí es lo que se marca es la sensibilidad del oído para reproducir sonidos de diferente frecuencia y como ven las líneas rojas tienen una caída bastante brusca antes que la que representa la gráfica de los humanos modernos y los chimpancés todavía es una caída más brusca lo que decir que la capacidad auditiva desde luego de neandertales y de neandertales sería prácticamente como la nuestra de la cima de los individuos de la cima del hueso sería algo inferior pero bastante parecido bien pero ¿qué nos aporta la genética? ¿tenemos un gen del lenguaje? bueno dio la casualidad que en 1991 Mirna Ngocnik una chamskiana descubrió en la familia Brown unas dificultades gramaticales con los verbos los plurales en la pronunciación y el dominio del vocabulario otra investigadora Varga Carden descubrió que no solamente era el área de broca como era de esperar como parecía que era la que se ocupaba del lenguaje todavía era más afentado los ganglios basales y el núcleo caudal aquí están en el interior y pertenecen al área límbica es decir está en el interior del cráneo y se ve afectado el lenguaje cuando sufren daños hay que decir que los escaladores en el Everest cuando suben a mucha altura se encuentran con falta de oxígeno y les afecta también a los ganglios basales y van perdiendo la capacidad de hablar es una expresión que aparece científicamente en este caso bien pues continuamos debajo en un estudio alemán de niños con dificultades auditivas hicieron en unos centenares o miles de 274 especiales ninguno presentaba la variante nociva del gen FOXP2 luego este gen FOXP2 que los seosquianos que podían pensar que era el gen del lenguaje pues resulta que no que hay otros muchos genes implicados en el control del lenguaje es decir eso es lo que pongo aquí el gen FOXP2 es uno de los varios que controla la formación del cerebro y el proceso del lenguaje pero el gen este FOXP2 tiene funciones de control sobre el hígado intestino y pulmón o sea que no es solamente gen de lenguaje lo tienen también los hongos ratones y primates y todos con variante sana o sea que no es el gen del lenguaje exclusivamente humano en aves cantoras está sobreactivado en un área del núcleo caudado cuando los pollores aprenden su canto y son los machos los que cantan las hembras no o sea que aunque tenga el gen no canta gorilas y chimpancés tienen la misma variante pero después de nuestra divergencia de los simios hace 6 millones de años se produjeron dos variantes y una debió ser bastante antes pero otra tuvo que ser más o menos hace unos 600.000 años ¿por qué? porque los neandertales y los denisovanos que es otra especie que se ha descubierto recientemente en algunos montes de Rusia y parece que han encontrado eso también en el Tíbet bueno pues estos estos grupos estas especies también tienen el gen Fox P2 como nosotros la misma variante que nosotros y aunque luego neandertales y denisovanos se han cruzado con homo sapiens y de aquí han trasladado genes de neandertales a toda toda la comunidad humana en todos los países ¿no? como vemos aquí arriba ¿no? en la línea amarilla bueno entonces ¿qué ocurre? que el gen no pudieron aquí los neandertales y denisovanos al cruzarse con sapiens como aparece aquí pues los neandertales de cueva de sidrón que están asturias y los de croacia lo tenían y no se cruzaron con sapiens es decir que debe venir de mucho antes de la separación de sapiens de los neandertales y denisovanos quiere decir que el gen este desde luego no es un gen exclusivamente humano bien ahora pienso que por otra parte la genética no basta Víctor de Aveirón supongo que puede sonarles el caso fue capturado en 1789 en un bosque debía tener 11 años estimulado por era estimulado por el chasquido de nueces era lo que lo que él reconocía fue educado consiguió mejorar la empatía y decir algunas palabras murió aproximadamente a los 40 años este fue un caso que ha sido llevado al cine por Truffaut una película estupenda El pequeño salvaje es decir en este caso el niño fue abandonado parece cuando era pequeño en el bosque y sin contacto humano lo que aprendió era los ruidos de los animales el chasquido de las nueces eso es lo que tenía significado para él aunque fue educado durante largos años por lo menos 28 años no consiguió más que decir algunas palabras o sea que aunque tuviera los genes como los nuestros no basta el lenguaje a Jenny una chica de 13 años encontrada en California en su casa estaba atada en una habitación por su padre y la mantenían aislada no se conoce su imagen puesto que ha perdido reproducirla mantenida hasta entonces está aislada por su padre tuvo varios tutores investigadores y se recabaron fondos de ayuda que se suspendieron al final la encerraron en una residencia y ya no se sabe nada de ella bien pues llegó a decir dos palabras seguidas no desarrolló gramática aunque sí gustaba la música clásica como vemos es otro ejemplo de que la genética puede no bastar aquí tenemos a la izquierda Atenas Volumanos una profesora asociada de la Universidad de Nueva York ha hecho experiencias con la ayuda de un chupete test analizó la atención que prestan a los sonidos de macacos humanos los bebés es decir tal como aprietan el chupete y tiene unos sensores dentro que se registran cuando lo aprietan y entonces en función de los sonidos lo aprietan si parece que esos sonidos les resultaban interesantes entonces si tuvieran conocimiento genético previo preferirían los humanos pero después de tres meses de estar sometido a ruidos de macacos y humanos hasta después de tres meses no mostraron preferencia por los humanos es decir que hasta entonces les eran indiferentes ambos sonidos es decir si genéticamente estuvieran preparados para solamente reconocer los humanos no habrían tenido ese tiempo de dudas o de no saber entonces ¿por qué prefieren los sonidos humanos? una cosa que podremos luego hablar en el debate que espero que podamos tener a la derecha tenemos el caso de Helen Keller y Ana Sullivan A mí realmente me ha conmovido bastante este caso aquí tienen a Helen Keller con su maestra Ana Sullivan sufrió con 19 meses una enfermedad que le causó ceguera y sordomudez a los siete años bueno un poco antes de los siete años Ana Sullivan asumió la tarea de educarlo Ana Sullivan era una profesora que había sido ciega y había estudiado en una escuela para enseñar a niños con problemas entonces aquí he puesto el texto modificado de Sursu Marinho tomado en el libro la conquista del lenguaje porque me parece que merece la pena Helen interaccionaba con su entorno pero de una manera visceral a través de emociones innatas como el hambre o la rabia y el afecto al carecer del lenguaje flotaba en el vacío sus propias palabras antes de tener una maestra no sabía que yo existía no tenía deseos ni entendimiento poco después la llegada de Ana Sullivan le permitió aprender a escribir con lenguaje de signos es el lenguaje de signos americano manual la palabra muñeca aprendió a escribir la palabra muñeca ella misma pero sin saber la relación con la muñeca obraba por espíritu de imitaciones más o menos como los loros no comprendía no veía la relación en días siguientes aprendió a deletrear alfiler taza sombrero y algunos verbos como andar levantar levantarse y sentarse pero un día Ana Sullivan le puso el chorro de agua en las manos y el signo del agua en la mano relacionó el signo con el agua y su vida cambió para siempre comprendió que las cosas tienen nombre y cada nombre correspondía a un pensamiento y entre esos nombres o pensamientos estaba la noción del yo su propia existencia el pensamiento simbólico generó su mente autoconsciente y para ello no basta con la actividad de un único encéfalo sino que necesita la interacción social como vemos este caso es diferente de los dos que hemos visto anteriormente de Víctor de Aveirón y de Jenny luego podremos analizar por qué vamos a ver cómo la evolución de la industrialística puede indicar capacidad simbólica y tenemos a la izquierda los cuatro modos típicos considerados de industrialística arriba lo duvayense era muy primario como ven piedras con poca transformación pero la industrialística aunque sea esta tan sencilla exige una idea del útil a conseguir y una gramática propia es decir un orden de las acciones necesarias para obtener lo que pretendemos hay que tener en cuenta que los modos que tenemos aquí fueron evolucionando dentro de ellos el duvayense final no es igual que el primero el HLS no es igual al principio del final etcétera etcétera y también hay transiciones entre los modos entre el duvayense y el HLS entre el HLS y el musteriense y entre musteriense y el auliñaciense bien pues el área de broca como decíamos no solo interviene en la planificación motora del abra sino en la planificación del tallaje es decir que ya se falta como decíamos una gramática propia fijaros que semejanza entre la gramática del tallaje y la gramática del lenguaje y que además residen su control en el área de broca bueno hay que decir de todas formas que el área de broca o el área de vernique que es importante para el lenguaje son los filtros finales del funcionamiento del cerebro para el lenguaje o sea como decía es necesario muchas otras partes del cerebro para que haya lenguaje pero si se lesiona el área de broca o el área de vernique tienen muchos problemas bien pues los talladores oldubayenses tendrían otro lenguaje podemos recordar su nivel cerebral luego podemos volver a ello el tallaje HLS es todavía más complejo y como ven a la derecha arriba exige una visión especial una planificación y crees que además las hachas que obtienen las famosas hachas bifaces llaman bifaces porque tienen dos bordes cortantes entonces bueno tienen dos bordes cortantes y dos caras bien pues las bifaces alcanzaron un nivel de simetría que es difícil pensar si no tuvieran ya una mente simbólica para elaborarlos es decir ¿por qué tenían un procedimiento tan trabajoso porque es trabajoso conseguir esto ¿no? esa perfección en la simetría ¿por qué lo harían? bueno hay que decir como también aquí en las hachelenses hay más variedad de instrumentos útiles es decir que la diversificación de instrumentos es importante porque les permite tareas diferentes de los útiles no solamente hay para cortar para machacar sino para quitar la piel la piel separarla de la carne etcétera etcétera se utilizan hendedores traidores etcétera también hacían selección de materiales había que elegir los duros por ejemplo si había cerca pues basaltos o cuarcita o sílex e incluso a veces los traían de 90 kilómetros esto hace suponer que esto este viaje de 90 kilómetros debía contar con algún comercio con algunos poseedores de las zonas donde encontraban esas piedras y hacían una selección estrella el lenguaje podría ayudar mucho a ello claro al comercio y desde luego la mente simbólica para elegir los materiales adecuados no valían todos para cualquier cosa hay que decir que es que además cada vez más utilizaban instrumentos diversos utilizaban no solamente piedras sino madera cuernos para tallar bien pues hay que tener en cuenta que también aprender a tallar el dubayense lleva a un humano actual una hora a un humano actual y el achelense lleva estudiantes de arqueología con los que se han hecho pruebas varias semanas o sea que el achelense ya indica un nivel de inteligencia de capacidad simbólica mayor el modo de evaluar y lo vemos aquí a la izquierda también esquematizado permitía el ahorro de material que a veces era muy caro y exigía unas fases unas acciones encadenadas para obtener luego lo que querían obtener de ello al final que podían querer obtener puntas de este tipo y diferentes instrumentos la luña ciencia ya es el típico del homo sapiens hay una máxima diversidad hay ya arpones punzones agujas para coser hay un montón hay propulsores de las lanzas etcétera etcétera es decir que como la evolución simbólica se debe haber ido produciendo tenemos un grado un cuadro donde resumen la evolución de los homínidos y un poco los principales modos líticos pero aquí aparece he puesto uno nuevo porque se ha descubierto últimamente el modo de lomekui lomekui se ha encontrado que son restos de piedra tallada muy anteriores a los dubayenses es decir de 3,3 millones de años cuando el dubayense más antiguo tenía alrededor de 2,5 2,3 millones de años 800.000 años antes ya dejaron huella y parece que se debe a un kenianthropus que era desde luego estaba fuera de los cálculos de los paleontólogos que el kenianthropus pudiera elaborar industrialística esto ha sido una sorpresa y habrá que interpretar más adelante por ahora yo no he leído nada que expliquen un poco más sobre bien entonces como ven aquí si la suma de el dubayense y Lomecui duró como un millón y cuatrocientos mil quinientos mil años el hlns duró también más o menos ese periodo porque claro el hlns se prolonga no solamente hasta hace seiscientos mil años siguieron haciendo hlns muy posteriormente incluso el hombre de neandertal o neandertal o heidelbergensis es decir el modo hlns se extiende mucho más tiempo aunque apareció un modo interesante el levaloas que ahorraba mucho material y era muy efectivo bien que ocurre con este cuadro pues quiero presentar aquí la idea de que últimamente en este cuadro la evolución se ha acelerado la evolución de la mente simbólica y la capacidad para producir instrumentos diversos y más precisos a qué se puede deber cuáles pueden ser las causas como ven el cambio brusco desde homo habilis de tamaño cerebral nos puede indicar que ahí podría tener mente simbólica pero y lenguaje pero desde luego últimamente con el tamaño cerebral creciente parece que en qué se ha empleado ese tamaño cerebral pues podemos pensar y así lo he confirmado con algunas personas entendidas desde luego que saben del asunto que ese factor que aceleró la evolución simbólica debió ser el lenguaje bien qué ocurre que es que además tenemos las neuronas espejo este investigador italiano Rizzolatti investigaba cómo el cerebro controla los movimientos a base de electrodo microextrordo desimplantados en el cerebro en el cerebro de los macacos y cuando un macaco vio que una persona de las que trabajaban como cuidadores estaba comiendo un plátano se activó un grupo de neuronas del área de broca del macaco y entonces empezaron a pensar que es que ahí había algo lo que se han llamado neuronas espejo que se activan al ver tallar al ver hablar al ver comer es decir estas neuronas espejo son las que parece que permiten la imitación para el desarrollo del lenguaje también se han llamado las células de la empatía sufrimos y nos alegramos con una persona o una cara de susto también nos afecta o incluso lloramos al ver una película porque nuestras neuronas espejo también reacciona ante lo que estamos viendo abajo a la izquierda tenemos como en el cerebro de macacos se han localizado áreas rojas con neuronas espejo pero también aquí en el cerebro humano o sea que también tenemos esas neuronas espejo no solamente los macacos sino los chimpancés bien aquí tenemos como el incremento de la capacidad cerebral también se ha mostrado con el tallaje de las de la industria oldubayense y lítica y oldubayense y acherense haciendo experimentos con estudiantes de arqueología claro la verdad que se prestan a ello haciendo tallaje de piedras oldubayenses las partes de cerebro estimuladas controladas por tomógrafos eran las marcadas con puntos azules con puntos aquí en estas áreas pero si esos mismos estudiantes tallaban piedras de estilo hlense además de las azules se estimulaban las áreas rojas que afectaban a otras partes del cerebro como al área parietal al circunvolución frontal anterior es decir la parte del lóbulo frontal es decir había más áreas del cerebro afectadas esto indica de luego una complejidad mayor bien pero nos podemos plantear esto que vemos aquí son huellas simbólicas pues aquí tenemos a la izquierda las lanzas de Schöningen estas lanzas se han encontrado en un yacimiento junto con restos de 25 caballos y resulta que de las 9 o 10 lanzas que había una de ellas tiene el centro de gravedad situada en el tercio anterior lo cual se indica que esa lanza se utilizaba para lanzarla y se clavara en los animales que estaban cazando sin embargo las otras lanzas eran para acosar y pinchar al animal de cerca pero estas lanzas están elaboradas con una precisión una calidad extraordinaria son de madera de picea del tronco de la parte central tenían que conocer bastante bien ese árbol abajo a la izquierda tenemos una choza construida por el hombre de Hidroegensis hace 380.000 años en Terramata en Francia en medio tenemos una lanza enmangada utilizando una brea de abedul para unirlo como pegamento se ha encontrado elaborado por Neandertales hace 400.000 años aquí en Bicisleve se han encontrado en este hueso estas marcas indican una capacidad simbólica también en este hueso de hace 380.000 años y abajo a la derecha en el mapa aparecen yacimientos donde se han encontrado en lo que serían en cuencos con pinturas ocres que se podían utilizar se piensa para pintarse el cuerpo pues como hacen tantas tribus actualmente como se hace actualmente con los tatuajes es decir había pueblos que no pintaban no hacían pinturas rupestres pero ya desde hace muchos miles de años ya podían pintarse el cuerpo quizá como signo de distinción como para mostrar su personalidad es decir ya indicaban una presencia del yo y querer transmitir algo y tenemos otras posibles huellas simbólicas aquí tenemos las garras de pigargo que utilizaban unos neandertales en Krapina en Croacia hace 130.000 años las garras de pigargo como un collar la cueva la pasiega aquí tenemos pinturas rupeses anteriores a la cueva de Chauvet hace 65.000 años dejaron estas marcas extractas en Puente Viesgo la cueva de la pasiega muy cerca de la cueva del castillo y la cueva del castillo que tenemos aquí también tenemos pinturas como ven las huellas de las manos querían dejar su huella personal en la cueva del castillo hace 40.000 años y abajo en la cueva de Ardales en Málaga estas marcas y estas pinturas de la derecha que tienen de 42.000 a 65.000 años y es curioso que en esta cueva que se visitó durante 20.000 años durante años sucesivos se sabe por pruebas que se han hecho las pinturas se renovaban se añadían capas nuevas es decir nos podemos preguntar por qué visitaban las cuevas durante mil años 20.000 años igual que nos podemos preguntar de las pinturas de Chauvet por qué pintaban es decir la industria lítica se justifica porque eran instrumentos para la supervivencia pero para qué querían pintar animales o pintar cosas de estas si no eran instrumentos necesarios para la supervivencia aquí tenemos unas cuevas de Indomésia las cuevas de Sulabesi que como ven aquí a diferencia de lo que hemos visto en la cueva de Chauvet y en todas las cuevas existentes en Europa aquí aparece una figura humana cazando en ninguna cueva de Europa aparece una figura humana cazando quiere decir que había culturas diferentes hace 44.000 años y aquí aparecen animales que sí que cazaban en la cueva de Europa que hemos visto la cueva de Chauvet por ejemplo los animales que ponían ahí no los cazaban y por qué representaban diferentes unos y otros bueno podemos preguntarle más por qué pintaban si como digo no era necesario para la supervivencia bien aquí tenemos a Guasoe una monita que aprendió una chimpancé la primera en aprender el lenguaje americano de símbolos presentan capacidades latentes que no utilizan bueno lo podemos pensar hasta dónde pueden llegar como digo a Chauvet y compañeros combinaban de forma innovadora cientos de palabras aprendidas mediante gestos con diferentes significados entre las frases registradas estas son algunas que acabó el juego para bebés aquí voy tiempo de comer son frases diferentes tú y yo afuera ir es decir combinaban palabras se le contestaba ok ponte primero la ropa entonces y se ponía la ropa se le preguntaba qué es eso y dijo zapato de qué color negro en alguna ocasión se le preguntó qué tienes en tu vientre y dijo bebé bien a la derecha tenemos el caso del profesor Pepe Ver su loro gris reconoce entre varias piezas las que son azules y de madera capacidad simbólica pues bueno su compañero Alex sabe elegir sabe exigir una nuez deletreando NUT en inglés es decir los loros no solamente repiten sin entender nada a lo mejor tienen algo de capacidad simbólica bien el desarrollo del software cómo pudo generarse el lenguaje pues tenemos el precedente de la comunicación en el mundo animal los ruidos y mugidos berrea ladridos etcétera que son sistemas de comunicación los gestos manuales sólo informan del presente y de objetos físicos esto ocurre en los monos sólo informan del presente y de objetos físicos aunque Kanzi hizo el gesto de abrir una botella para que le dieran bebida es decir es un gesto que ella improvisó un joven chimpancé escondida del líder dio pequeños golpes para atraer a las hembras cuidado que no le diera el líder en la investigación reciente con chimpancés y bonobos se observaron 18 señales faciales o vocales y 31 gestos manuales flexibles bien pues estos gestos los hacen los simios no los monos estos gestos flexibles tienen alguna capacidad para inventar algunos gestos como digo parece pero fíjese que se diferencian de los gritos vocales luego veremos por qué los cantos son heredados y aprendidos cantos de los pájaros pues miren se podía pensar que eran cantos heredados pero los camachuelos en Friburgo aprendían una melodía popular y la reproducían cuando soltaron a unos pájaros que la habían aprendido toda la comarca de todos los pájaros de la comarca aprendieron esa nueva melodía otros aprendieron el sonido de los móviles o sea que no tiene por qué ser el lenguaje genético puede improvisar alguna otra cosa aquí la expresión facial es otra forma de comunicación los cambios de color las férmonas los gritos de aviso a los circopitecos verdes dan gritos diferentes según vean que se acerca un león una serpiente o otro animal peligroso hasta dos tres o cuatro gritos diferentes bien qué capacidades transmiten a sus hijos las transmiten en la naturaleza eso no lo podemos preguntar bien otra parte de la comunicación en humanos los ojos somos los únicos con la esclerótica blanca son muy expresivos y buscan comunicación y nos permiten leer mucho de lo que expresan las personas a veces viendo los ojos entendemos muchas cosas nuestro sistema límbico controlo las emociones y el giro singular anterior aquí está donde señala la flecha gris la parte delantera del cerebro tenemos miles de células boneconomo más que los primates y delfines manatíes elefantes que son quizás de los animales más inteligentes y que viven y que viven más asociados y que tienen una relación más compleja bien pues nuestras neuronas boneconomos son las más abundantes con mucha diferencia son las neuronas de las corazonadas nos ayudan a concentrarnos y atender a lo que nos interesa es decir atender a la persona con la que se está hablando nos permiten concentrarnos en lo que nos interesa los espejos son la base de la empatía teoría de la mente es decir nos permiten entender a las demás personas un objetivo en nuestra mente con los ojos y con las lo que nos permite la unión es espejo es desde luego entender lo que piensan las demás los chimpancés que parece que pueden entender lo que piensan con el que están hablando pero difícilmente se plantean que el chimpancé con el que hablan tenga una idea de él mismo es decir no es recíproco quizá es bastante difícil que eso lo puedan hacer y desde luego lo que no pueden hacer es algo que hacemos nosotros pensar lo que la otra persona piensa de terceras personas es decir estas capacidades son ya propiamente humanas la teoría de la mente como digo tiene una gradación los chimpancés tienen un límite y nosotros podemos mucho más ahora los gestos manuales y faciales seguimos haciéndolos además de hablar y comunicar a veces más que el lenguaje o sea que es que a lo mejor una base del comienzo serían gestos manuales y el lenguaje informa del pasado presente y futuro es decir cosa que los chimpancés no pueden hacer algún chimpancé puede reconocer algo del pasado bastante cercano el caso de uno de los monos Kansi cuando le preguntaron que a quien le había pasado una mano le dijo a la persona que lo cuidaba Matata mordió o sea que sí que reconoció que le había mordido anteriormente bueno pero desde luego lo que no ven es el futuro bien por nuestro lenguaje es una de las adquisiciones que debieron hacer los homínidos pensar en el futuro pero claro las ideas abstractas los valores y sentimientos cómo se convierten en el lenguaje bien hay alguna diferencia entre el control nervioso de los gritos de los primates en nuestro lenguaje pues sí que parece que la hay los gritos de los chimpancés son controlados por el sistema límbico y son gritos de origen visceral no controlados por la corteza en nuestro lenguaje está controlado por la corteza y tenemos conexiones directas entre la corteza cerebral y los nervios motores para el lenguaje cosa que no tienen los chimpancés es decir los gritos de los chimpancés posible parece que no sería el origen de nuestro lenguaje ahí se le lleva un poco la contraria a Darwin lo que sí que puede haber desde luego es una graduación es decir los comportamientos de los chimpancés son tan parecidos en muchas cosas a nosotros son muy sociales muy sociables cazan en grupos se organizan también buscan muchas cosas en grupos etcétera etcétera pero hay otras capacidades bien y ya vamos al último apartado condiciones necesarias y ocasiones para el encendido de software para ello es necesario para que haya lenguaje atención e intención es decir es un especialista es necesaria que las células de buen económico presten atención al que nos habla con el que nos comunicamos es decir al menos dos individuos deben tener una complicidad deben intentar entenderse y deben ponerse de acuerdo en algo para que se puedan entender y la génesis del lenguaje tuvo que empezar por cuando dos individuos conectaron con algo por otra parte decía Chomsky que el objetivo del lenguaje era la expresión de pensamientos sin embargo hay otros autores que piensan que el objetivo del lenguaje es la comunicación ¿por qué? porque la comunicación es necesaria y útil para la comunidad eso les permitiría organizar la caza por ejemplo como Heidelbergensis sabíamos que cazaban en grupo como el reparto de la caza también es mucho más fácil si hay lenguaje la recolección de alimentos también si hay lenguaje etcétera etcétera un filósofo Roger Barstras escribe el lenguaje funciona como una prótesis que interacciona con el resto del cerebro sin él nuestra autoconciencia tiene dificultades para emerger ya que nuestros pensamientos necesitan dos sustratos simbólicos más o menos lo que decíamos que ocurrió con Helen Keller como le ocurrió un chasquido en la mente que le hizo ser consciente ser consciente de sí misma y ser consciente de los demás bien otros autores hablan del sistema protésico humano es decir nuestro cerebro se amplía con los conocimientos que aprendemos de los demás el lenguaje nos permite aprender de los demás nuestra mente se extiende gracias a eso que aprendemos de los demás en la derecha tenemos un resumen de la importancia del lenguaje el pensamiento es anterior al lenguaje o el lenguaje es anterior pues para Chomsky el lenguaje es anterior para otros por ejemplo para Villayet el pensamiento es anterior yo pienso que efectivamente el pensamiento es anterior al lenguaje muchas veces tenemos ideas que no logramos expresar con palabras decimos no tengo palabras o por ejemplo pensamos en imágenes y no pensamos en las palabras pensamos en imágenes aunque esas imágenes luego pueden estar asociadas a palabras pero por ejemplo un compositor musical piensa y luego lo traduce en lenguaje pero el lenguaje que labora es posterior bien pues ¿qué pasa? que el lenguaje lo que sí que hace es una interacción mutua con el pensamiento alimenta el simbolismo es decir permite concretar permite dar forma y recordar esa idea y ser capaz de expresarla el ser capaz de expresarla nos da una confianza enorme recuerden lo que le pasa a Helen Keller cuando es capaz de poner nombre a las cosas las cosas ya tiene sentido pero para eso es necesario el pensamiento simbólico es decir el asociar el lenguaje claro por otra parte las palabras no tienen que ver nada con la idea que estamos representando es decir león el león podría llamarse de otra forma la mesa podría llamarse de otra forma pero sin embargo cuando se habla de mesa sabemos de qué se habla bien pues el aumento del simbolismo no tiene un desarrollo cognitivo vamos ampliando los conocimientos del simbolismo eso nos permite controlar mejor nuestra conducta puesto que diferenciamos más cosas esto beneficia a la sociedad hay un desarrollo social cuando se manejan más símbolos más ideas más palabras y ese desarrollo social crea cultura que influye otra vez en el pensamiento nosotros somos capaces de pensar porque nacemos en una cultura y la cultura nos proporciona ideas lenguaje formas de expresar nos proporciona símbolos etcétera etcétera bien entonces algunos autores dan mucha importancia del origen del lenguaje de la relación madre-hijo lo que llaman el apego es decir las ceroes de bon economo entre la madre y el hijo y la madre es una transmisora fundamental en el lenguaje de madres a hijos es que además esto ayuda a mantener la cohesión del grupo de madres a hijos ayudan a mantener la cohesión de la familia esto fue muy importante evolutivamente luego ¿cuál sería propiamente ya el origen? entonces quizá la imitación de ruidos pudo empezar por facilitar entenderse imitando ruidos de animales pero claro hay cosas que no hacen ruidos como bueno entonces podemos inventarnos gestos como el de los cuernos como el de los dientes pero también las huellas que vemos aquí a la derecha nos pueden recordar el paso de animales de animales en concreto y esto es un símbolo que se puede convertir en algo que nos recuerde al pasado podemos elaborar la idea de ese animal podemos recordarla pero claro el paso importante es que esos símbolos se conviertan en palabras y esto es mejor ¿por qué? pues porque para un lenguaje de ruidos podemos no reproducirlos bien y no nos entienden con los gestos el lenguaje gestual está muy bien pero puede ser que no nos vean nos tienen que estar mirando tenemos que estar haciendo visibles entonces ¿qué ocurre? que las palabras es difícil llegar a las palabras tendrían que ponerse como digo dos personas llamar algo de una forma en concreto señalando piedra entonces el otro que lo está delante lo está viendo empieza a llamar piedra también entonces esa palabra piedra se convierte en símbolo de lo que es es decir el paso de símbolos a palabras es un paso importante la adquisición de las palabras para mostrar símbolos Santiago por último la debilidad de las armas humanas se compensa es decir no tenemos armas humanas para defender de los animales pero se compensa porque al ser unos grupos mayores podríamos tener más defensa además con un lenguaje que nos coordinara mucho mejor muchos huesos de animales tienen marcas muchos huesos con marcas de animales anteriores a las humanas los dientes pero un tiempo después aparecen huellas humanas como anteriores a las marcas de animales bueno y luego ya solamente esto creado ya un protolenguaje la selección favoreció la selección sexual favoreció la posición del lenguaje ¿por qué? pues porque aquellos individuos que tuvieran mejor capacidad de lenguaje podían cohesionar mejor a la familia y podían ser elegidos para la reproducción es más eso es un beneficio para la comunidad los grupos de familia que tuvieran un lenguaje mejor serían los que pudieran supervivir mejor bien luego hay otra cosa buena importancia de la gramática sin gramática los niños no habría un orden de lenguaje y no podrían aprender a hablar esa formalidad de la estructura que da la gramática es fundamental y la gramática ha ido evolucionando a lo largo de la historia como podemos comprobar incluso un aprendizaje de nuestros nietos como van aprendiendo a hablar gradualmente y cuando alcanzan la gramática ya Maduro y la comunidad tienen por lo menos 8 o 9 años bueno pues el tiempo me ha venido un poco justo en fin pues ya muchas gracias a todos y si puede haber diálogo me gustaría para que pudiéramos matizar alguna de las cosas o en fin lo que vosotros creerais muchas gracias Santiago ha sido súper interesante nos deja siempre con la miel en la boca la verdad quita quita el compartir pantalla para que podamos vernos ya gracias sí levantad la manita a los que queráis intervenir por favor bueno que hay cosas que me han quedado algunas cosas interesantes para decir pero bueno luego como digo si queda el tiempo os lo cuento tenía preparadas unas preguntas para debate pero como digo yo creo importantes las que se os ocurran a vosotros si queréis por ejemplo os hago una ¿qué diferencia veis entre el caso de Helen Keller y Víctor de Aveirón? quizá es que ha sido muy rápido muy bueno fijaros que el caso de Víctor le abandonaron pequeño y la relación que ha tenido con la gente de las granjas a las que robaba entrar pues no le ha permitido tener una atención afectiva y una cercanía que le permitiera tener interés en aprender el lenguaje de ellos es decir no aprendió empatía hasta mucho tiempo después para entenderse con los humanos y claro además hay una edad en que se puede aprender a hablar pero ya con 11 años ya a lo que estaba acostumbrado era al lenguaje de los animales y al ruido de una nuez que chasca el caso de Helen Keller cuando tuvo la enfermedad había dicho alguna palabra que ella luego le sonaba agua y resulta que ella con su maestra con Ana Zulidan tuvo una capacidad de atención y de intención de hablar sobre lo mismo es decir interés en lo mismo los dos las dos tenían interés en lo mismo y atención afectiva y eso pudo permitirles empezar entenderse y empezar es curioso que luego Helen Keller aprendió además del inglés francés alemán latín y griego aprendió a leerlos en braille y todos los idiomas doctoró en la universidad daba mítines era una luchadora por los derechos civiles etcétera otra pregunta a ver ¿por qué creéis que pintaban los pintores de la cueva de Chovet? no era necesario para su supervivencia esto ocurre con en eso yo creo que algunas teorías hacen referencia a la importancia diríamos del pensamiento ya abstracto en relación con la posibilidad de que esos animales pudiesen hacerse diríamos visibles en la realidad y se pudiesen cazar o ritos que tenían relación también con la posible caza pero yo creo que bueno a medida que el pensamiento abstracto el pensamiento en general se va haciendo más complejo como tú has explicado yo creo que tienen más posibilidades parece de ir haciendo también dibujos y estructuras más complejas tanto líticas como en las rocas ¿no? sí yo creo que pero la persona ¿eh? ¿cómo decís? hay otra cosa algunos autores siempre han propugnado y yo lo que pensaba cuando empecé a ver a leer sobre estas cosas que tenía un afán didáctico de enseñarles a sus a las personas de su grupo cómo eran estos animales pero una cosa curiosa es que no están ahí los animales que cazaban entonces el afán didáctico para la caza no no aparece y eso ocurre en la mayoría de las cuevas de Europa no ocurre así con las cuevas como digo de Indonesia entonces en las cuevas de Europa se han indicado alguna otra razón interesante e indican que eran esas cuevas para para muchos autores piensan que era como poner en contacto a la gente de su tribu con las fuerzas del más allá las fuerzas poderosas que eran las que controlaban su vida es decir los animales que realmente eran peligrosos animales con los que había que tener cuidado y que de alguna forma es una especie de como los totem para apoderarse de la fuerza de ellos es decir era como una pantalla que le ponía comunicación con esas fuerzas sobrenaturales es decir que mucha gente pensaba que había intención en estos animales igual que tenía intención luego los dioses etcétera bueno pues era como una forma de invocar las fuerzas naturales por ejemplo hay figuras humanas representadas en el hombre león en la que se encontró en Alemania en Stoller en que era una figura de un hombre con cabeza de león debía ser una figura importante que le hiciera un homenaje y parece que era como si esa persona pudiera tener esa fuerza es decir un objetivo de esta gente era el tener esa fuerza y era una forma pero además hay otras cosas que tener en cuenta porque las visitaban durante 20.000 años o la cueva del castillo durante 100.000 y porque en las cuevas de de Málaga las repintaban es decir nos podemos pensar en que nosotros llevamos viendo las catedrales 4 o 5 siglos monumentos históricos romanos 2000 años pero es que ellos durante 20.000 30.000 50.000 años volvían a las mismas cuevas había cuevas que servían para muchas cosas para resguardarse o para tener allí es curioso que en muchas de esas cuevas no se han encontrado instrumentos líticos que trabajan allí dentro o sea que las cuevas tenían otro significado por ejemplo hay cuevas si no yo creo que en algunas de las cuevas Altamira el castillo en algunas de ellas parte de los animales que están pintados sí que son luego se han encontrado restos de esos animales en los en los cementerios podríamos decir o en los lugares donde echaban los restos indonesia puede ser yo creo que bueno hombre ahí sí que hay en algunas cuevas por ejemplo aquí en Chabuel parecen caballos podían cazar caballos pero es que en las huellas que se han encontrado de lo que comían eran cosas mucho más animales mucho más pequeños incluso pescado en fin que es posible que haya algo especial y digo quizá la cultura de los indones indonesia es diferente que hay más cosas que decir esta pregunta que nos haces que por qué volvían una y otra vez a los mismos lugares a mí siempre me ha llamado mucho la atención como en Atapuerca que no parece que sea un lugar así muy de paso hayan aparecido restos de unos grupos de otros grupos distintos ¿qué tenía ese lugar para que pasaran por ahí unos y otros grupos muy separados en el tiempo? entonces siempre he tenido ahí muchísima curiosidad por ese tema ¿qué había ahí que hiciera que pasaran una y otra vez por ahí distintos grupos humanos que venían de distintos lugares distantes unos de otros bastante distantes en el tiempo? no sé siempre me llamó mucho eso la atención bueno en alguna de esas cuevas se han encontrado pasadizos estrechos que desde luego no eran para reunir a grupos y admirar las pinturas era más bien para una experiencia personal es decir podían tener un significado como digo religioso es decir lo de las fuerzas de los animales y parece que por ejemplo en las cuevas de Troas Fueres de los tres hermanos en Francia es donde se han encontrado figuras humanas bueno somos se han encontrado una que sería una figura humana pero con cabeza de animal con garras etcétera y otra figura sería una especie de brujos hay mucha gente que interpreta que eran pintores etcétera en fin hay muchas ideas y como digo se trata desde luego yo con eso no quiero cerrar la respuesta sino que puede haber muchas alternativas a esto digo leyendo los diferentes libros pues podéis encontrar alternativas diferentes yo he expuesto lo que me he encontrado más claro y más significativo de todas formas podéis encontrar charlas en internet por ejemplo de Marcos García Díez o de otros autores que interpretan lo de las cuevas pero bueno hay otros muchos temas que quedan pendientes a ver qué os parece qué otras cosas queréis preguntar o comentar os he puesto el enlace hay un el documental de la cueva de Chobet la cueva de los sueños olvidados os he puesto el enlace al que le interese en el chat creo que corresponde con lo que ha dicho Santiago y bueno dura hora y media y parece que está bastante bien se ha visto si, si gracias gracias Marcos García Díez por hecho oye pues si no hay ninguna pregunta más le abrimos los micrófonos y le damos a Santiago una ovación como la que se merece otra cosa otra cosa quizás solamente una última cosa para Helen Keller el poder nombrar a las cosas fue importantísimo y ella en el libro que cuenta historia de mi vida es un libro interesante dice como en días después su maestra Ana Sullivan le enseñó la relación entre el sol y las plantas y a partir de ahí la relación entre ellos y la naturaleza o sea que ya en la mente de Helen Keller una vez que tuvo nombres de cosas de la naturaleza pudo relacionarlas entre sí es decir su mente se organizó al tener palabras y que se puedan relacionar se genera un desarrollo mental que te permite relacionar tantas cosas tantas cosas es decir que es que como ella dice el poder nombrar a las cosas es importante la otra cuestión importante es el orden de las palabras para que se nos entienda porque si no no se nos puede entender es decir eso es algo evolutivo no se adquiere de repente un problema de Chosky una mutación pero como se adquiere esa gramática así de repente donde está guardada donde está guardada esa gramática universal lo que sí que es interesante como decía es cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro ávido de aprender símbolos y palabras es decir cuál es la conexión cómo se genera en la mente de los bebés ese impulso para ir asociando palabras símbolos sensaciones es decir ahí está el meollo de la cuestión y claro ese es el tema no resuelto y que no sé cuándo si se podrá resolver o no es decir que al final parece que los homo-hiderbergenses tenían candidatos porque la industria que hacían y los homo-electros la industria que hacían era muy elaborada candidatos ya tener una mente simbólica y capaces de hablar y por supuesto a un hombre de andertal aunque no hablar igual que nosotros es decir ahí hay candidatos a que podían tener incluso en los el homo hábiles el de olubai muy posiblemente tenía un protolenguaje una vez que tienes el protolenguaje ya el montar los demás claro son dos millones de años para evolucionar ahí se va en la gramática en fin Santiago entonces en relación con lo que acabas de decir se supone que un homínido una persona que tiene un vocabulario una cantidad de palabras más grande más amplia es más inteligente o simplemente puede establecer más relaciones entre las cosas que significan esas palabras hombre puede establecer más relaciones lo de las palabras que cada uno tenga depende mucho de la historia familiar y cultural pero cuando uno tiene más palabras según lo que tú comentabas quiere decir que tiene unas mayores capacidades de conexión ah bueno eso indudablemente claro ha sido ampliando ha sido creando más conexiones cada vez lo que pasa que las palabras de las que uno dispone no es que uno se las invente sino que depende del ambiente social en el que viva eso es lo que se plantea a lo largo de toda esta charla decir que las sociedades complejas tienen una diversificación del lenguaje mayor en fin eso es lo que parece que ha ido ocurriendo otra cuestión está que con esto de whatsapp estamos perdiendo estamos perdiendo palabras eso es verdad sí muchas vale gracias Santiago estamos ganando otras es verdad estamos ganando otras sí también se modifica el lenguaje las que ganamos yo no sé si son muy muy inglesas o más nuestras ayer me enteré por un concurso de la televisión que ya desapareció hace años de la RAE la palabra birli birloque muchas 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 no se ha empleado mucho no de la RAE sino de la realidad del uso sí sí bueno pues perdón si me he extendido si me he extendido más de lo que correspondía un aplauso para Santiago abrir los micrófonos abrir los micrófonos muchas gracias oye os voy a mandar si queréis bibliografía vale puede ser interesante sí vale así se cuelga al lado de la de la videoconferencia oye Rosa antes de cerrar quería comentar que en la próxima semana espero que podamos enviaros la carta también para que quien quiera comience a pagar la cuota porque como no sabemos cuando vamos a podernos ver personalmente pues vamos a seguir haciéndolo a través del banco igual que el año pasado y los que no podáis sepáis o lo que fuere esperemos tener ocasión de hacerlo cuando nos podamos reunir en el incerso vale vale de acuerdo muchas gracias a todos gracias a ti gracias a vosotros gracias a Dios hasta pronto a todos bueno adiós adiós Pepe si no te has ido no te vayas adiós a quién a Pepe Pepe no te vayas que te quiero comentar una cosa vale un abrazo para todos adiós hasta jueves igualmente hasta jueves Pepe el correo este que preparaste para las extralectivas está en funcionamiento no es que tiene el micrófono cerrado tienes el micrófono apagado Pepe ahora ya está sí sí está está totalmente operativo para 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 funcionar vamos vale pues entonces voy a mandar mañana para que la gente se apunte a las actividades del día de lo de Feliciano de la de la marcha del camino del paseo con Feliciano y voy a mandarlo vamos a estar grabando esto también ya lo voy a des ¡Gracias! Gracias.